La Virgen se está peinando en su cocina y cocina Los abellos son de oro, el peiné de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido